La Secretaría de Educación impulsará el que los maestros puedan generar contenidos digitales, los cuales puedan ser aplicados en todos los niveles educativos, así lo confirmó el titular de la dependencia, Ricardo Medina Farfán. Señaló que la creación de estas lecciones se realizará en el Centro de Información y Formación Educativa del Estado de Campeche, cuya construcción ya inició quedando listo aproximadamente en tres meses. Medina Farfán detalló que es gracias al vínculo con Google for Education, que se podrá dotar de las herramientas necesarias en cuanto a equipo y conectividad al centro, con el fin de que estos contenidos puedan ser guardados y utilizados más adelante. Lo que queremos nosotros también es desarrollar estas capacidades para que maestros que sean expertos en temas de matemáticas, expertos en lenguaje y comunicación, expertos en ciencias, por citar unos casos, podamos desarrollar con ellos estos contenidos y que sean útiles no solamente para sus grupos, no solamente para sus alumnos en particular, sino para todos los subsistemas educativos. Entonces, en esta instalación adicionalmente contaremos con espacios para poder desarrollar esto, aparte de toda una estructura de conectividad que también nos permita alojar y poder de una manera difundir y hacer uso de todo este material. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. ¡Gracias!